Buenas tardes, de nuevo. En primer lugar, tomará la palabra doña Laura de Pablos Escobar, directora general de la Fundación de la Universidad Complutense. ¿Se oye bien? Muy bien. Señor rector, señor director general de la División Santander Universidades, vicerectora de Asuntos Internacionales y Cooperación, representante de Médicos Sin Fronteras de Madrid, autoridades académicas aquí presentes, alumnos y alumnas de la Escuela Complutense de Verano, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí reunidos con el objetivo de celebrar el comienzo de los cursos integrados en la Escuela Complutense de Verano del año 2015. La Universidad Complutense de Madrid, desde el año 2002, es decir, ya estamos en la decimocuarta edición, viene desarrollando a través de la Escuela Complutense de Verano una serie de cursos cuyos contenidos son de gran calidad y, además, pretenden ser innovadores e intentan abarcar todas las áreas de conocimiento, es decir, humanidades, ciencias experimentales, ciencias sociales, ciencias de la salud, etc. Todo ello ha contribuido a que actualmente sea un referente tanto en España como a nivel internacional, especialmente en Latinoamérica. En realidad, el referente es nuestra propia universidad. Siempre lo ha sido la Universidad Complutense de Madrid, universidad que, como ustedes bien saben, cuenta con una larga historia y que ha visto pasar por sus aulas personalidades ilustres. Y, además de realizar con gran celo sus labores docentes e investigadores habituales, pone en marcha todos los años, durante el periodo estival, una serie de actividades que, sin duda, contribuyen a mejorar la formación de todas las personas que las disfrutan. Quisiera comenzar mi breve intervención expresando la gran satisfacción que nos produce la llegada de todos ustedes a nuestras aulas, a nuestra universidad. Sepan que son bienvenidos. Les agradezco profundamente su motivación y inquietud. Ustedes son el verdadero motor de nuestra escuela y sepan que les acogemos con los brazos abiertos. Y esperamos que se lleven conocimientos que les sirvan en el desarrollo de su carrera profesional y, además, que se lleven un pedacito de nuestra universidad, de nuestra forma de hacer, de nuestra cultura. Disfruten de la gran belleza de nuestras ciudades, especialmente de Madrid, y disfruten también de la gran capacidad que tenemos los madrileños de divertirnos, que lo van a hacer. A mí, yo tengo una anécdota porque he sido profesora durante bastantes años de la Escuela Complutense de Verano, y recuerdo que, a veces, en el primero o segundo día, algún alumno me preguntaba, preocupado, ¿qué les pasa a los madrileños que están siempre enfadados? Siempre decíamos, como que si tuviéramos como mal carácter, por el tráfico, por tal, que estábamos siempre enfadados. Yo, la verdad, es que lamentaba esa apreciación, pero es verdad que nuestro acento, nuestra forma de ser, en general, es más ruda que la latinoamericana, sin duda. Pero yo creo que con el tiempo ganamos, o por lo menos, eso espero. Espero que, cuando nos conozcan un poco mejor, ganemos y se lleven otra impresión de nosotros. Quiero destacar la ayuda financiera del Banco Santander. Agradecemos, sinceramente, su apoyo incondicional a las sucesivas ediciones de la Escuela. Sin este, no hubiera sido posible su continuidad a lo largo de tantos años de crisis económica. Agradecer también la importante colaboración de la Fundación Carolina y expresar mi más sincero reconocimiento a los docentes e investigadores que participan en los cursos y que contribuyen con su prestigio y su colaboración desinteresada a que estos cursos sean un referente internacional. Dicho esto, me van a permitir que me aproveche dos o tres minutos, porque con el colaboro que hace no creo que vayamos a aguantar mucho más, de tener el placer de poderme dirigir a ustedes hoy. Quisiera subrayar tres de lo que yo considero que son posibles aportaciones de la Escuela para todos ustedes. La primera es permitir la convivencia de culturas muy distintas. Esto lo vemos hoy aquí en la sala. La diversidad cultural es evidente y esta enriquece sobremanera lo que aprendemos a lo largo de estas tres semanas. Si hay una experiencia estimulante para un docente, es la que ustedes nos ofrecen, considerando que las líneas fronterizas no existen nada más que en los mapas. El intercambio de conocimientos, visiones y opiniones es constante en las aulas. Ustedes son muy activos, muy participativos en general. Esa es mi experiencia. Y esto permite ampliar notablemente el campo de visión, la perspectiva, la capacidad de análisis, tanto de docentes como de los alumnos de la escuela. La segunda aportación que yo creo que tienen estos cursos, o que espero que tengan, es su marcado carácter interdisciplinar. Los cursos impartidos a lo largo de estas tres semanas no conocen tampoco de fronteras entre disciplinas, lo que sin duda estimula a los docentes y a los alumnos que participan a adentrarse en campos que no les son afines, que no son su especialidad. Y esto, desde luego, resulta también muy estimulante. Este carácter interdisciplinar contribuye también a forjar un pensamiento más lógico, más crítico, más reflexivo y, desde luego, más integrador. Y refleja mucho más adecuadamente el grado de complejidad de la sociedad actual. Finalmente, la tercera contribución que espero que tenga la escuela de verano para ustedes, y que no por ser la última es menos importante, es que creo que puede ser un buen complemento formativo para universitarios y posgraduados, y para las personas que asisten en general. Sé por experiencia, porque ya les decía anteriormente que he participado en diversos cursos como directora y como profesora que muchos de ustedes desempeñan en la actualidad o tienen como meta desempeñar un papel de liderazgo, un papel realmente importante en su campo profesional. La educación superior tiene objetivos claros, objetivos que justifican en buena medida que su financiación sea pública, ya sea total o parcialmente. Uno de ellos, sin duda, es que debe de contribuir a la generación de personas cuya formación les permita liderar la sociedad. Con toda humildad, con toda humildad, pero es cierto que la educación superior sí que tiene interés en formar líderes de la sociedad. Y además, que estas personas contribuyan a la consecución de un desarrollo económico y social sostenible y solidario. La verdad es que no sé muy bien en qué se puede estar fallando, no sé bien la parte que nos toca a los docentes e investigadores, y prefiero no pensar la que me toca a mí como economista. Pero creo que parece claro que en los últimos años nos hemos equivocado y que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Por ser breve, me gustaría subrayar dos problemas actuales. Por un lado, y por poner un ejemplo, está la información que suministra en diversos trabajos, entre ellos el conocido informe Forbes, que comenzaba, el informe Forbes, saben que lo que nos refiere es la lista de multimillonarios que cada año van, digamos, engrosando, pues ya una lista que por sí es bastante elevada, bastante alta. En la edición 2015 comenzaba afirmando lo siguiente. La humanidad está totalmente seducida por la riqueza. Y presenta unos datos que todos conocemos bastante porque salen en los medios de comunicación y yo tan solo quiero subrayar dos. El número de multimillonarios se ha multiplicado casi por tres en los últimos siete años de crisis, de crisis económica. Y luego la riqueza mundial, que es otro dato también importante, está dividida en dos partes, por decirlo de una manera muy simple y para que se me entienda. El 50% de la riqueza la tiene el 1% de la población más rica y el otro 50% la tiene el 99% de la población y además distribuida de una manera bastante desigual. Las sociedades actuales, tanto desarrolladas, emergentes o subdesarrolladas, todas las sociedades en las que vivimos, tienen un problema en común, el hecho de que el aumento del número de multimillonarios cuenta con el correlativo incremento más elevado, sin duda, del número de pobres. La desigualdad extrema aumenta y nos impide alcanzar un bienestar social e individual adecuado. Aquí yo solamente quiero apuntar la necesidad de que la universidad colabore de forma activa en un cambio de valores y contribuya, lo que decía anteriormente, a un desarrollo social y económico solidario y sostenible. Así mismo, quisiera apuntar que a veces a la universidad se la critica, se la critica a menudo, por la escasa adecuación que ofrece su formación a las necesidades empresariales actuales, a las necesidades del mercado. Incluso se le atribuye una responsabilidad explícita, al menos en nuestro país, no sé, en sus respectivos países, en el paro. O sea, que realmente formamos personas que luego pasan a engrosar el paro, que no somos capaces de darles una, vamos, de conducirlos al sistema productivo. Yo creo que todas estas críticas tienen un fundamento sólido y, además, nosotros siempre tenemos que ser receptores de las críticas y hacer autocrítica. Y la universidad tiene como obligación estar en un continuo proceso de innovación y adecuarse a las necesidades de nuestro tiempo. Sin embargo, la universidad no se puede reducir a un mero apéndice del aparato productivo. Se ha de buscar un equilibrio. Todas las ramas del conocimiento sirven a la humanidad, lo hacen de forma distinta, pero sirven al bienestar individual y social. La pregunta es, ¿puede contribuir la universidad y otras instituciones sociales a liderar los valores de nuestra sociedad? ¿O este papel lo tiene en exclusiva el mercado? Desde el convencimiento de que la universidad debe tener un protagonismo en el desarrollo social y económico y en la creación de valores de nuestra sociedad, la Universidad Complutense de Madrid y nuestro rector plantean una escuela Complutense de Verano multidisciplinar, donde todas las ramas del conocimiento tienen importancia y tienen la misma importancia. Para terminar, quisiera agradecer como docente su interés por nuestra escuela y su motivación, que siempre es muy alto. Se lo agradezco sinceramente. Agradecer de nuevo al Banco Santander su cariño y apoyo a la Universidad Complutense, a la Fundación Colalina su inestimable labor, y reconocer y agradecer de forma muy especial el gran trabajo realizado por el personal de la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid. Gestionar estos cursos no es fácil, y lo hacen muy bien, y de la propia universidad, para que estos cursos salgan finalmente y lleguen a buen término. Y de nuevo darles mi más sincera bienvenida y muy buenas tardes a todos. A continuación, tiene la palabra don David Gutiérrez, director general adjunto del Banco de Santander y director general adjunto de Santander Universidades. Buenas tardes, magnífico rector, directora general de la Fundación, vicerectora de Relaciones Internacionales y representante en Madrid de Médicos Sin Fronteras. Estoy encantado de estar aquí en el Paraninfo de esta histórica universidad, este histórico Paraninfo, que antiguamente, hace muchos años, cinco siglos era noviciado jesuita, y desde 1843, pues ese de la Universidad Complutense de Madrid. Y estoy encantado, ¿por qué? Porque la Universidad Complutense es mi alma mater, soy licenciado en la Universidad Complutense en Económicas, hace muchos años, quizás demasiados, y tengo una sana envidia por todos ustedes, porque en mi época no había escuela de verano, no había absolutamente nada, entonces había que buscarse la vida en otros sitios. Me hubiera encantado participar con ustedes en la escuela de verano. Estoy encantado, además, porque Banco Santander da muchísima importancia a la escuela de verano desde el día en que nos propusieron apoyar esta iniciativa. ¿Por qué? Porque desde hace 18 años, apoyar a la educación forma parte del ADN de Banco Santander. Y hoy es una de las seis prioridades estratégicas de nuestro grupo. Como saben ustedes, pues tenemos una importantísima presencia en Latinoamérica, en España, en toda Europa, somos del décimo banco del mundo, pero lo que nos hace distintos de los grandes bancos del mundo es precisamente nuestra apuesta por la educación superior. Llevamos 19 años apoyando la universidad en todos los países en los que estamos presentes y en algunos donde ni siquiera estamos. ¿Por qué? Porque pensamos que invertir en educación es la mejor inversión que se puede hacer. Y en este periodo hemos invertido, que no gastado, invertido mil millones de euros en apoyo a la educación superior. Lo cual nos convierte en la empresa del mundo, la empresa, no el banco, que más invierte en educación. Y no lo decimos nosotros, lo dicen la UNESCO y la Fundación Barsky. Con lo cual, apoyar la educación, apoyar la comprutencia, apoyar a 1.200 universidades en todo el mundo forma parte de nuestro día a día, de nuestro ADN. Yo, personalmente, me siento un privilegiado de poder trabajar en Santander Universidades y poder estar cerca de la universidad. ¿Por qué? Porque, además, nuestra presidenta, Ana Botín, ha decidido, desde que tomó posesión del cargo, de que el objetivo del Banco Santander es ser el mejor banco para nuestros empleados, para nuestros clientes, para nuestros accionistas y para la sociedad en su conjunto. Tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado y nos ha permitido hacer desde el punto de vista financiero. Y dentro de nuestra apuesta a la educación, pues la movilidad de estudiantes y profesores representa uno de nuestros principales proyectos. Nosotros, el 40% de lo que invertimos todos los años, lo destinamos a becas de movilidad. Pero son becas y ayudas de las cuales todos ustedes se benefician, o muchos de ustedes se benefician en esta escuela de verano. Bueno, pues es una política que queremos que esté muy repartida. O sea, son becas y ayudas y al año tenemos 28.500 becas que damos en todos los países donde estamos presentes. De movilidad, de inserción, gente con pocos recursos, becas de trabajo, becas de investigación. ¿Por qué? Porque queremos hacer accesible a aquellas personas que no tienen recursos poder acceder a una educación de calidad. El compromiso va con Santander en los próximos cuatro años es invertir 700 millones de euros en favor de la universidad. Y de nuevo, 40% de esos 700 millones va destinado a becas. Y además nos acabamos de aliar recientemente con la iniciativa de la Secretaría de Iberoamérica para participar en el programa de movilidad iberoamericana con 40.000 becas en los próximos cuatro años de movilidad de estudiantes y profesores iberoamericanos para colaborar intensamente junto con otras empresas a crear el Espacio Iberoamericano del Conocimiento y de Educación Superior. Y esto, para terminar, esto está englobado en nuestra creencia de que estudiantes y profesores que salgan de su país, como decía muy bien la directora general, y conozcan nuevas cosas, nuevas formas de pensar, hacen que nuestras sociedades sean más abiertas, más justas, más globales, que piensen de otra manera, que fuera de nuestros países se puede aprender muchísimo las mejores prácticas. Y además, a mí me ha impresionado muchísimo los datos de procedencia de todos ustedes, de más de 30 países. O sea, es espectacular el grado de interés y el nivel de la convocatoria de esta escuela de verano. Además, en un mundo digital cobra aún más importancia la calidad de la formación presencial, de la interrelación y convivencia entre profesores y alumnos, para precisamente enriquecer esa experiencia. Solo me queda animarles a todos ustedes a que aprovechen al máximo estos cursos, que por su calidad, muchos de ellos llevan ya muchísimas ediciones, lo cual es un síntoma de que son muy buenos cursos y que además se van renovando año a año, y muchos otros están cerrados por sobredemanda. O sea, que no hay mejor síntoma de algo que es bueno que tenga sobredemanda. Y nada más, felicidades a todos los presentes y animarles a que pasen una magnífica estancia en Madrid, en este caluroso Madrid. Muchas gracias. Gracias, David. A continuación, tomará la palabra doña Raquel González Juárez, representante en Madrid de Médicos Sin Fronteras, quien pronunciará la conferencia inaugural Vivir huyendo lejos de casa, el dolor duele más. Raquel, por favor. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Lo cierto es que es un honor, personalmente para mí, pero también para la organización, para Médicos Sin Fronteras, estar hoy aquí con todos ustedes. Va a ser difícil estar a la altura de los excelentes intelectuales que inauguraron los cursos anteriores esta Escuela Complutense de Verano. Yo no tengo un perfil público y no podrán contar, sobre todo aquellos que son extranjeros, que pudieron conocer a una periodista famosa o a un gran escritor. Periodista sí soy, pero solo como parte de una historia que va más allá de este relato. Quiero agradecer de corazón a la Escuela Complutense de Verano, el que, a pesar de no haber podido acompañarnos nuestro presidente, José Antonio Bastos, hayan decidido elegir a Médicos Sin Fronteras para la apertura de su decimocuarta edición. La verdad es que no podía haber una ocasión más estimulante para nosotros en un ámbito cultural y dinámico como este. Muchas gracias por ello, excelentísimo rector, Carlos Andradas, doña Laura de Pablos, directora general de la Fundación Complutense, doña Isabel Durán, vicerectora de Relaciones Internacionales, don David Gutiérrez, director general adjunto de Banco Santander y director general adjunto de Santander Universidades. Gracias también a los vicerectores y vicerectoras que están aquí, a los decanos y decanas, a directores y directoras de los cursos, a la Fundación Carolina, en nombre de Médicos Sin Fronteras y su presidente, que les manda un abrazo y todo su agradecimiento. Muchas gracias también a ustedes, alumnos y alumnas, por estar aquí y por vuestra atención hoy. A partir de aquí me van a permitir que les tutee porque me gustaría explicaros que este discurso no es individual. Precisamente porque yo no soy un personaje público, hemos querido elegir un discurso que va a ser un puzzle, un puzzle compartido de experiencias y de reflexiones donde van a aparecer los testimonios de muchos de mis compañeros y de muchos de nuestros pacientes. Pretendo acercaros una voz común, la de mi organización, donde cada uno de nosotros somos un eslabón, en mi caso pequeñito, de una gran cadena que conforma el todo que es Médicos Sin Fronteras. Y me gustaría comenzar haciéndoos una pregunta a todos vosotros. Y antes de esto necesito de vuestra colaboración para que os pongáis en la siguiente situación. No os preocupéis, no os voy a hacer cerrar los ojos, no es una sesión de autoayuda, pero sí me gustaría que intentases identificaros con lo siguiente. Te levantas por la mañana, tomas el desayuno, mientras escuchas las noticias de primera hora de la mañana, donde, de forma muy ligera, escuchas que ha habido un levantamiento en el sur del país, pero no le das más importancia y sales de casa, hacia el trabajo o hacia la universidad. Llegas a tu lugar de trabajo y empiezas el día como cualquier otro, llamando por teléfono a un colega o atendiendo a una de las clases. Parece que el día es un calco parecido al día anterior, pero hay una cierta calma tensa en el aire y empiezan señales de un camino sin retorno. Primero se escuchan unos ruidos como de mortero, pero ¿acaso sabemos cómo es el ruido de mortero? Bueno, nos lo podemos imaginar. Y estos ruidos se intercruzan también con ráfagas de disparos por la calle. Aciertas a ver por la ventana que hay unos coches con los cristales cisnetados de negro que van zumbando por el asfalto a mil por hora. Y, de repente, un medio de comunicación comparte un Twitter de 140 caracteres que parece una broma de mal gusto o un error. Urgente. Evacúen la ciudad. Pronto. Grupos armados del sur amenazan con tomar el poder y advierten de actos de violencia contra la población. A partir de ese momento aprietas el paso para llegar a casa cuanto antes, al tiempo a la vez que intentas localizar a tus amigos y familiares y al tiempo a la vez que quieres saber un poco más lo que pasa, mientras en el metro las aglomeraciones de la gente son evidentes ya y la masa humana se nota crispada y nerviosa. Consigues llegar a casa finalmente, aunque has tardado más del triple de lo que tardarías un día normal. Y llevas el pulso acelerado porque ese sonido, el que te parecía un mortero, cada vez está más cerca. Y aquí viene mi pregunta. Si te encontrases en esta situación, iniciando un camino del que no sabes si tendrás retorno, ¿qué meterías en la maleta? Tienes que llevar una maleta ligera porque no sabes a lo que te enfrentas, así que tienes que ir ligero de equipaje. Y tienes que salir ya, porque cada minuto cuenta, y es una cuenta atrás, hacia lo desconocido y hacia la amenaza. ¿Qué te llevarías? Pensadlo bien, tenemos un ratito. Pues cada día, 42.500 personas se ven en esta situación, obligadas a huir de sus casas porque su vida corre peligro. Cada día. 42.500 personas es algo menos, para que os hagáis una idea, que la capacidad de la bombonera, el estadio del club de fútbol del Boca Juniors argentino. En 2014, se contabilizó la cifra más alta de desplazados forzosos desde la Segunda Guerra Mundial, que se dice pronto. Fueron casi 60 millones. Y 60 millones es más o menos la población que hay ahora mismo en Francia. Estos no son datos míos, son datos del informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que a partir de ahora pasaré a llamar a CNUR. Bueno, estos son números y cifras, son números y cifras muy contundentes, pero lo que a mí me parece contundente de estos números y estas cifras es que detrás de cada uno de ellos hay personas que viven huyendo con una historia personal truncada de violencia y de conflicto. Y es por ellos y acerca de ellas sobre las que centraré mi intervención esta tarde. Muchos de vosotros sois extranjeros y aunque no lo seáis. Estoy segura de que todos hemos experimentado esa sensación de desamparo que surge cuando nos ocurre algo, tenemos algún problema y además estamos lejos de casa. La sensación de vulnerabilidad y de miedo se acrecienta porque el dolor lejos de casa siempre duele más. Vivir huyendo como las poblaciones a las que Médicos Sin Fronteras atiende y de las que voy a hablar implica un grado de dolor mayor ante la misma circunstancia. Vivir huyendo alimenta la tristeza y la desolación. Todos ellos y todas ellas los vulnerables entre los vulnerables son la gente a la que nos dirigimos desde Médicos Sin Fronteras prestando asistencia muchas veces donde nadie más lo hace o porque no pueden o porque eligen no hacerlo. Nosotros sí ponemos el acento en llevar atención médica a contextos en conflicto y de hecho más de la mitad de los proyectos que tenemos abiertos a día de hoy se dan en escenarios de conflicto, posconflicto o alta inestabilidad. Así que voy a hablaros de ellos de los que no tienen más remedio que hacer de la huida una forma de vida en Siria, en Sudán del Sur y en el Mediterráneo. Siria, empezamos por Siria que va de mal en peor. Siria es la crisis humanitaria actualmente más grave que vive el mundo. Lo que empezó siendo un movimiento de protesta inspirado en la primavera árabe se ha convertido en un conflicto enquistado y sangriento que no muestra señales de resolución. Hoy Siria carga a sus espaldas 230.000 muertos, 7,6 millones de personas que se han desplazado internamente en el país y 3,9 millones de refugiados, es decir, gente que ha huido y que ha salido del país. Decir que una guerra es violenta la verdad es que puede parecer una niñería, pero a pesar de nuestra larga experiencia trabajando en conflictos, nos sigue sobrecogiendo y nos sobrecoge el ensañamiento con el que beligerantes de todo pelaje tratan a la población civil. Y yo no encuentro las palabras precisas para narrar este horror. Solo me encuentro la desesperación de una población que ve como la ayuda no llega y la vergüenza de constatar que durante los cuatro años del conflicto Europa en su conjunto ha acogido a menos refugiados que Líbano, Jordania o Turquía con PIBs mucho menores y con situaciones políticas tal vez no tan estables como la nuestra en un solo día. La vergüenza de ver como la comunidad internacional solo reacciona cuando sus propios intereses se ven afectados, pero no ante el sufrimiento de millones de seres humanos. Así que, ante tanto sufrimiento, solo me consuela una historia que no es una historia mía, es una historia de Miriam Alía, una enfermera, compañera mía que lleva más de nueve años trabajando con nosotros, desempeñando puestos como coordinadora y fue coordinadora médica en Siria el año pasado. Quiero compartir con vosotros y con vosotras esta historia. Ella la titula Historias de la guerra Bebé Kisel B. Y dice así, Miriam, Hoy voy a contaros la historia de Omar Ramadán. Su madre tiene 30 años y varios hijos que nacieron en Siria antes que Omar, cuando las mujeres podían elegir si parir en la pública o en la privada, igual que aquí. La mamá de Omar se llama Salwa Zeydán y se puso de parto con solo siete meses de embarazo. La guerra es fea. En Siria, los hospitales han sido objetivo militar, bomberdeados sistemáticamente. El personal secuestrado, torturado y exiliado a la fuerza. La mayor parte de los hospitales de la zona en manos de los rebeldes no funcionan. Los heridos de guerra encuentran, sí que encuentran cierto cuidado en centros clandestinos y fácilmente móviles. Pero los civiles con necesidades de salud más normales lo tienen más difícil. ¿Dónde va una mujer embarazada a parir en mitad de los bombardeos? Pues Salwa vino a nuestro hospital, también pequeñito y clandestino, pero lejos del frente de guerra. Lo suficiente para atender a heridos, pero también todo lo demás. Y es gratis. Así que Salwa se puso de parto y le hicimos una cesárea. Pero el niño era demasiado prematuro para mantenerlo en nuestro centro que no tenía cuidados intensivos. Por lo que mandamos a la mamá y al bebé a Turquía, al hospital de Kilis, que es un pueblo, una ciudad pequeña que está muy cerca de la frontera, y junto con la abuela para que los cuidara a los dos. Pero hace tres días Salwa volvió a nuestro hospital. Nos contó que al llegar a Kilis a ella la admitieron, pero a su hijo no podían atenderle porque no había unidad de neonatos. Así que lo refirieron a otro hospital y ella, a los tres días de la cesárea, le mandaron a casa porque los sirios sin pasaporte no pueden quedarse en Turquía. Salwa vino a nuestro hospital a contarnos que no sabía dónde estaba Omar y que no le permitían volver a cruzar. Tan simple como eso. Di a luz a mi hijo, me mandasteis a Turquía, me atendieron durante tres días, pero no sé dónde está el niño y no puedo volver a cruzar. Son historias de la guerra. Probablemente alguien en el hospital de Kilis intentó explicarle dónde habían mandado a Omar o a lo mejor estaban demasiado ocupados atendiendo heridos de guerra y otras emergencias. De todas formas, los sirios no hablan turco, los turcos no hablan árabe y casi nadie habla inglés. Así que llamamos a todos los hospitales de la zona y no había ningún niño llamado Omar Ramadán ingresado en ellos. Pues nos fuimos entonces al hospital de Kilis a investigar. Para empezar, no encontramos el ingreso de la madre. Salwa no aparecía por ningún registro del hospital. Así que con la fecha de ingreso finalmente encontramos una mujer siria de la misma edad que le habían practicado una cesárea. Bingo. Ahí estaba. Solo que se llamaba Selve Zeidet. Seguramente ese nombre viene de una traducción fonética de Salwa Zeidán, nuestra mamá. Y Omar Ramadán, ni rastro de él. No hay ningún ingreso con ese nombre. Le pido al personal del hospital que busque con el nombre de la madre porque cuando yo trabajaba en la UCI de neonatos en Madrid algunos niños venían sin nombre del paritorio y hasta que la familia venía y decidía el nombre los llamábamos por el nombre de la mamá. Aquí hacen lo mismo. Omar Ramadán nunca existió más que en la voluntad de los padres de poner algún nombre a su hijo. Pero encontramos a Bebeki Selve, el bebé de Selve, nuestra Salwa. Bebeki Selve no estaba en Kilois pero lo localizamos en una clínica privada. Está vivo y engordando. La enfermera nos dijo que se le podía dar el alta en una semana. Llamamos cada día desde Médicos Sin Fronteras para saber cómo está y para dejar claro que no es huérfano. Su familia de verdad también ha conseguido que algunos de sus primos esta vez sí con papeles en Turquía vayan a verle. El sábado le dan el alta para reyes. Estamos pensando en trasladarle a una incubadora pesebre. Incluso en la guerra todos los días pasa algo bueno o por lo menos regular. Sudán del Sur donde la pasividad cuesta miles de vidas. Quiero contaros otra historia. Es una historia de alguien que ha vivido permanentemente huyendo. Se llama Peter y es un refugiado sudanés que vive en Sudán del Sur. Sudán del Sur probablemente algunos sepáis que es el país más joven del mundo solamente tiene tres años pero también es uno de los más violentos actualmente. Pues Peter fue de Sudán a Sudán del Sur. No sé si decir de Málaga a Malagón. No sé qué es peor. Él fue traductor para Médicos Sin Fronteras en el campo de Mabán uno de los campos de refugiados que teníamos. No sé si sabéis que el 85% de nuestro personal es local. Es gente comprometida con las situaciones y con las poblaciones de sus países. Gente que trabaja con nosotros en zonas de conflicto. Así que vaya desde aquí mi homenaje a todos los trabajadores locales que nos ayudan y apoyan en nuestros proyectos. Y Peter dice así Nací en 1987. Nací y crecí rodeado de problemas. Me pasé de la juventud en el exilio. Tenía solo seis meses cuando mi padre escapó conmigo a Etiopía y no volví a mi país hasta cumplir los 18 años. Allí pude estudiar dos años en una escuela de formación de profesores junto con mi hermana. Pero de repente todo cambió cuando la violencia se desató de nuevo en Sudán. Caían bombas constantemente incluso en los días de mercado. Las bombas mataron a mucha gente. Concretamente yo perdí a mi mejor amigo un día en el mercado. Estábamos juntos y él me dijo voy a acercarme a comprar unos zapatos y yo me quedé esperándole. Pero de repente hubo una explosión por una bomba y yo pude huir pero cuando volví me di cuenta de que mi amigo había muerto. Lo cierto es que estoy muy triste porque todavía a una hora muchas noches le recuerdo. era mi mejor amigo. La situación de violencia me hizo coger a mi mujer y a mis dos hijos que yo mismo les llevé y huir hacia Sudán del Sur. Estuvimos caminando durante semanas y tuve que dejar atrás todas mis cosas. Mi ganado, mi casa. Mi casa ahora está hecha de hierba y de madera. Cuando era joven yo quería ser constructor. Yo quería construir cosas. pero ahora no estoy seguro de que vaya a conseguir nada más. Soy un refugiado más. Aunque no pierdo la esperanza en que mis hijos tengan una vida mejor. Siempre que viva intentaré que estudien para que estén en una buena situación. como decía paradójicamente Peter llegó desde Sudán a Sudán del Sur uno de los países donde también la gente tiene que huir con lo opuesto. ¿Y qué está ocurriendo en Sudán del Sur? ¿Qué está ocurriendo para que Médicos Sin Fronteras que se supone que solo trabaja en emergencias humanitarias tenga que estar presente en siete de los diez estados del país? Pues algo ocurre para que la esperanza de vida sea de 55 años. Hay masacres indiscriminadas y en definitiva lo que hay es una población atrapada abandonada a su suerte por gran parte de la comunidad internacional mientras los combatientes y los mediadores son incapaces de ponerse de acuerdo para poner fin a la guerra. Hubo una crisis muy fuerte desde 2013 y toda esta situación de violencia es producto de esa crisis. Pero es que antes de la crisis el 80% de la asistencia médica y los servicios básicos ya los proporcionaban las ONGs. Ahora con la retirada de muchas organizaciones esto ha empeorado. Nosotros mismos hemos sido víctimas de ataques brutales en nuestras instalaciones médicas y nos hemos visto obligados a evacuar a nuestro personal. El año pasado Malacal se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso de uno de los grupos armados. Malacal era una ciudad de unos 100.000 habitantes hubo miles de desplazados el hospital fue saqueado y Malacal parecía una ciudad del lejano oeste donde solo había silencio polvo en las calles no había un alma y mucha desolación. Incluso los enfermos que no pudieron salir del hospital fueron asesinados. Ahora en Malacal alrededor de la ciudad hay unos 30.000 desplazados y Melut que es una zona cerca de Malacal y cerca también a orillas del río Nilo hay unos 20.000 desplazados. En ambos sitios trabajamos. Mientras tanto los datos que manejamos para este 2015 nos dicen que se va a registrar una mortalidad extremadamente alta por enfermedades muchas veces prevenibles como una infección respiratoria como una diarrea como una malaria como una desnutrición que se pueden prevenir y se pueden tratar y se pueden curar pero también hay sida hay tuberculosis y hay calasar lo que llamamos enfermedades olvidadas y en este momento yo no puedo evitar acordarme de Ana de la Osada una enfermera madrileña con muchas misiones y coordinadora de equipos médicos estuvo en Malacal hasta abril desde enero viviendo en condiciones de vida muy duras y trabajando sin descanso me decía entonces que no corrían buenos tiempos para Malacal volvió descansó y hace poco más de un mes volvió a marchar salió de nuevo rumbo a Sudán del Sur esta vez hacia Melut como parte de un equipo que está pendiente de la emergencia humanitaria hay que estar ¿no? hay muchas necesidades me decía de nuevo en efecto hay que estar Mediterráneo no hay muros ni barreras contra la desesperación porque huyendo también viven las miles de personas que intentan cruzar el Mediterráneo desde la costa africana hasta Europa el número se ha multiplicado en los últimos años y principalmente se ha multiplicado por los conflictos sobre todo el conflicto sirio en 2014 casi 220.000 personas cruzaron el Mediterráneo según ACNUR y más de 3.500 de ellas murieron esto lo convirtió en un auténtico cementerio marino pero es que parece que estas cifras van a ir a peor en 2015 en lo que va de año solamente en lo que va de año y todavía nos queda la peor temporada de aquí a octubre porque es donde las condiciones climatológicas son mejores para tratar de llegar a Europa pues como decía en lo que va de año ya ha habido más de 137.000 personas que han cruzado el Mediterráneo y de momento llevamos 1.866 muertos acogerles en Europa desde nuestro punto de vista no es una cuestión de buenismo por parte de los estados europeos ni una obligación moral es una obligación legal ya que todos ellos todos estos estados han firmado convenciones legales sobre asilo y refugio que están amparadas por el derecho internacional humanitario en ellas se recoge por ley la necesidad de proteger a aquellos que huyen de países de sus países porque está en riesgo su vida los conflictos en Siria en Eritrea en Afganistán o Somalia provocan los principales puntos del éxodo este 2015 frente a este sufrimiento extremo Europa se blinda y no toma medidas contra el drama o muy tibias frente a este blindaje europeo Médicos Sin Fronteras ha hecho tres cosas solicitar a los líderes de la Unión Europea que destinen los recursos adecuados para que Grecia e Italia puedan asegurar a las personas que llegan unas condiciones de acogida dignas sí quiero destacar que Grecia e Italia cada uno de los países en lo que va de año ha recibido cada uno 68.000 personas imaginaros el impacto que tiene esto si pensamos en Grecia en España han llegado 1.230 por mar para que tengáis también un dato comparativo hemos pedido también que se cambien radicalmente las políticas para ofrecer formas seguras y legales para las personas que buscan refugio y asilo en Europa y además hemos entrado en acción desde el pasado 2 de mayo intervenimos en el Mediterráneo con tres barcos con el objetivo de qué pues de socorrer a personas en riesgo de naufragio y prestarles atención médica hasta hoy hemos participado en el rescate de cerca de 5.700 personas uno de ellos es un joven sirio de 17 años que se llama Mohamed él siempre soñó con una carrera en el fútbol y de hecho él era el capitán de la selección juvenil en Siria el 15 de abril lo dejó todo atrás y escapó de Siria espero que los clubes europeos lean mi historia y que me ayuden a perseguir mi sueño jugar al fútbol me gustaría jugar en el Borussia de Dortmund dice Mohamed varias mujeres embarazadas también y más de 226 niños y niñas han sido rescatados ya la más chiquitita una bebé siria de dos meses que fue rescatada el pasado 2 de julio y lo cierto es que me gustaría que pudierais ver una foto de la cría porque es muy bonita no hay razones válidas cuando hay vidas en juego es hora de ponerse de acuerdo sobre políticas que sean eficaces y humanas y que estén basadas no en la hostilidad institucional sino en la compasión hacia las personas nos mueve una convicción que ningún argumento justifica el dar una vida por perdida ninguno y que no hay razones válidas para mirar hacia otro lado cuando hay vidas en juego podría seguir hablando de Yemen podría seguir hablando de República Centroafricana donde más del 20% de la población también ha tenido que vivir huyendo durante el último año y medio pero es que no acabaría lo que sí que es cierto es que estos tres contextos son ejemplos muy poderosos de las condiciones donde y en las que Médicos Sin Fronteras trabaja el año pasado con la crisis de Sudán del Sur con la crisis del Ébola con la crisis en Siria y también con la crisis en República Centroafricana nos enfrentamos a un aumento claro entre las necesidades humanitarias en el mundo y la falta de respuesta y la falta de capacidad de respuesta ante ellas la epidemia de Ébola ha sido el ejemplo más claro de esta falta de capacidad de respuesta no voy a hablar mucho del Ébola porque ha sido una crisis muy mediática pero sí me gustaría contaros o daros algunos trazos de lo que fue comenzó a principios de 2014 oficialmente en marzo en Guinea y se propagó muy pronto a Sierra Leone y Liberia pues surgió en una zona fronteriza en tres países donde las fronteras son absolutamente porosas la primera llamada de Médicos Sin Fronteras pidiendo apoyo a la comunidad internacional en abril diciendo que esto era una crisis que se nos iba a ir de las manos fue calificada de alarmista por la Organización Mundial de la Salud y desoída la atención y la respuesta de la comunidad internacional llegó de forma tardía e inadecuada sólo cuando algunos casos aislados llegaron a países occidentales la epidemia de Ébola nos llevó a nuestros límites y más allá de nuestros límites tratamos 5.200 pacientes tuvimos 15 centros de tratamiento de Ébola en seis países y trabajaron cerca de 5.300 profesionales todo esto no impidió la dolorosísima decisión de rechazar a pacientes porque no teníamos capacidad física ni humana para tratarlos han muerto casi la mitad de nuestros pacientes el Ébola no tiene tratamiento y han muerto 14 de nuestros compañeros en una crisis sin precedentes en la historia de Médicos sin Fronteras pero también salvamos a muchos salvamos a la mitad salvamos a 2.400 salvamos a Dama que estaba embarazada cuando contrajo el virus que perdió el niño pero ella sobrevivió salvamos a Ventu en Sierra Leona una mujer que después de haber sobrevivido a la epidemia se convirtió en asesora de salud mental en uno de nuestros centros porque ella dice me infecté y sobreviví sé exactamente lo que sienten quienes están aquí cuando les cuento mi historia me escuchan es esperanzador y yo sigo intentándolo lo que define a Médicos Sin Fronteras desde su fundación en 1971 por médicos y también periodistas es preservar la vida aliviar el sufrimiento y restablecer la dignidad de las personas en periodos en los que su supervivencia está fuertemente amenazada trabajando desde principios como la independencia la neutralidad y la no discriminación hoy Médicos Sin Fronteras es una de las principales organizaciones humanitarias independientes del mundo con mil millones de euros de presupuesto anual y presencia en más de 60 países como organización médico humanitaria la verdad es que nos enfrentamos a enormes retos algunos muy importantes son internos porque por un lado vivimos en la permanente esquizofrenia de poner tiritas con toda la complejidad que esto tiene pero en definitiva lo que hacemos es poner tiritas es decir aceptamos lo limitado del gesto humanitario que se limita a las consecuencias de los problemas del mundo sin entrar en las causas el hecho de que no intentemos cambiar directamente las cosas o esas causas no quiere decir que seamos ciegos o mudos o que no deseemos que se produzcan mejoras estables nuestro impacto en las causas lo buscamos exponiendo el problema lo cierto es que sería arrogante pretender además de tener mucha experiencia en acción médica directa y tratar de hacerlo lo mejor posible además de saber cómo terminar con las guerras o cómo acabar con las hambrunas y no se puede entender médicos sin fronteras sin la conjunción de asistencia médica sí pero también testimonio testimonio y denuncia pública cuando es necesaria para denunciar el olvido de estas poblaciones para denunciar la falta de acceso no en vano como os decía médicos sin fronteras fue fundada por médicos y periodistas y desde muy al principio tenemos claro que aunque no sabemos si la palabra salva vidas lo que sí tenemos muy claro y estamos muy seguros es que el silencio mata ser además una organización occidental identificada con valores y con criterios occidentales actualmente no facilita el acceso a poblaciones de vastísimas zonas del mundo y aumenta de forma exponencial la seguridad de nuestros equipos tenemos serios problemas de acceso muy serios aunque intentemos siempre dar una última vuelta de tuerca para conseguir entrar pero están ahí por otra parte la práctica de la ayuda humanitaria se inspira en una intención inmejorable pero se da de bruces con la realidad monstruosa de la guerra y entonces tiene que buscar un equilibrio imposible entre la altura de sus ideales y la crueldad de una realidad que no perdona no existe ni ha existido nunca la ayuda humanitaria encerrada en una burbuja de pureza moral que la proteja de la acumulación de agresividad de violencia y de manipulación que se produce en las guerras debemos aceptar el final de la inocencia si hay algo de lo que podemos estar orgullosos no es de no haber cometido ningún error o de no haber causado ningún efecto perjudicial con nuestras buenas intenciones pero si podemos estar orgullosos de seguir siendo muy idealistas y a la vez atrevernos a seguir trabajando en ámbitos tan difíciles en todos los sentidos porque es ahí donde necesitan más ayuda aunque nos inspiren las mejores intenciones sencillamente no es posible entrar en algo tan terriblemente cruel y sucio como una guerra y salir limpio no es posible externamente tengo que decir que en demasiadas ocasiones la falta de atención a crisis humanitarias no está provocada por un problema económico por una falta de fondos de la comunidad internacional sino que viene dado por una postura política más política de priorizar programas más desarrollistas a medio o largo plazo frente a la acción médica directa en ocasiones es más fácil trabajar en contextos estables que apostar por acciones directas en espacios zarandeados por la violencia y un último aspecto que ha enfangado el trabajo de organizaciones como la nuestra ha sido la politización de la ayuda humanitaria o digamoslo de otra manera el uso de la etiqueta humanitario para fines ajenos del todo a la mejora de la situación de las poblaciones habréis oído hablar de ello probablemente habréis oído hablar de guerras humanitarias ejércitos humanitarios ¿no es esto un poco contradictorio? la CIA en 2011 para capturar y matar a Osama Bin Laden en Pakistán cosa que consiguió orquestó una falsa campaña de vacunación contra el sarampión podéis imaginar el flaco favor que nos hizo poniendo en el punto de mira no por no por capturar y matar a Bin Laden pero sí utilizando esa excusa de una campaña de vacunación contra el sarampión porque puso en el punto de mira a organizaciones médicas y de atención a la infancia en el país el resultado escalada de ataques contra el personal sanitario y suspensión de actividades médicas ya no saben lo que somos cuando les decimos que somos independientes y humanitarios como dijo el presidente internacional James Orvinsky en el discurso de recogida del Nobel de la Paz en 1999 la acción humanitaria viene a resumirse en una sola cosa seres humanos ayudando a otros seres humanos que viven en las circunstancias más adversas vendaje a vendaje sutura a sutura aún con todos estos retos y todos estos dilemas encima de la mesa que lo cierto es que no tienen soluciones cerradas la existencia de millones de personas en situaciones cada vez más difíciles no pueden dejarnos descansar y os aseguro que no descansamos no puedo evitar acordarme de tantos compañeros de Carolina Jiménez médico que en su cuarta misión marcha a Guinea-Bissau para hacer un proyecto de investigación sobre la malaria o Pepe economista que fue coordinador de terreno y jefe de misión y que tras muchos años haciendo esto dice que lo deja que va a hacer otras cosas pero yo no me lo creo el impulso que les da alas a todos ellos es ese sentimiento de indignación ante el dolor humano del que habla nuestro presidente José Antonio Bastos porque si algo caracteriza a la amplia y diversa familia que somos es precisamente eso la indignación ante el sufrimiento humano y parafraseo otra vez a Miriam Alía una de nuestras mayores expertas en ébola cuando comentó que el objetivo principal de las enfermeras es que los pacientes no murieran solos es un gesto que a mí me parece radicalmente humano o Armando Palacios ingeniero y coordinador de terreno que desde Minova en Congo me manda por WhatsApp una foto de el atardecer a orillas del lago Kibu su último atardecer me dice de momento a postilla o Patricia ostetra consumida por la preocupación al dejar en cuidados intensivos a un adolescente porque tuvo que evacuarse a causa de los bombardeos en Pakistán o Esperanza coordinadora médica que desayunaba Coca-Cola y cenaba kebabs en Siria todos los días porque no había nada más ellos y ellas que están en lugares del planeta que yo misma tengo que mirar con detenimiento en el mapa para saber dónde están ellos y ellas con todo el personal nacional a los que vuelvo a reivindicar desde aquí y agradecer su trabajo como James un liberiano que contrajo el virus del ébola se salvó en el centro de médicos sin fronteras y decidió volver al hospital para trabajar en él apoyando anímicamente a otros enfermos porque una vez que estás curado en principio no puedes contagiar el ébola ni puedes contagiarte o Paul un refugiado que volvió a su país Sudán del Sur en 2011 y ahora es trabajador comunitario de la organización Eduardo Galeano dijo que la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo no es compasión lo que practican no se hacen llamar héroes más bien lo rechazan no marchan con la conciencia tranquila sino que miran de frente con honestidad los horrores del mundo y todos ellos cuando vuelven después de ducharse y descansar unos días me los encuentro en la oficina o vienen a tomar una caña y a reencontrarse y de alguna manera con médicos sin fronteras y parece que no se han despeinado por el camino y mantienen la misma sonrisa y las mismas ganas de seguir peleando a pesar de que tengo la certeza de que han mirado todos los días muy de frente la maldad la injusticia y el sufrimiento hay que ser muy sabio y aplicar una dosis muy alta de sentido del humor para saltar sin red y caer sin despeinarnos hay que ser un loco muy cuerdo para no perderte por el camino y a pesar de todo siguen volviendo no sabemos si la tendencia de más dolor de más sufrimiento de más violencia irá en aumento pero ahí seguiremos para estar en primera línea con los pacientes y las poblaciones manteniendo la esperanza muy a flote la suya pero también la nuestra para soportar tanta fiesta permitidme que lo diga entre comillas hay que ir armado hasta los dientes por la vida y permitidme una reflexión sobre todo para los estudiantes que hoy estáis aquí cada uno de vosotros debería ser capaz de crearse su hogar físico o emocional su lugar al que volver y su espacio íntimo y protegido desde el que mirar el mundo y pelearse con el mundo y a pesar de ello encontrarse a salvo Virginia Woolf explica que si una mujer desea escribir ficción debe tener dinero y una habitación propia para hacerlo y de la misma manera que Virginia Woolf lo tenía tan claro igual creo yo que desde la creación de ese espacio propio personal de cada uno eso que llamamos hogar será mucho más fácil conseguir lo que nos proponemos y además el dolor en casa ya sabemos que duele mucho menos construíos una buena maleta ligera de equipaje pero muy potente que os acompañe en vuestros días de la que podáis sacar conocimientos afectos y voluntades que os hagan llegar más allá vuelvo a Galeano para proponeros una premisa ¿qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho a soñar? ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿es su invitación o su provocación más bien? mirad el mundo desde la curiosidad interrogaos por lo que ocurre en él somos ciudadanos de un mundo global e interconectado buscad investigad aprended rascad y arañad conocimiento y experiencias de vida aquí en los cursos de verano pero también en esa cotidianeidad donde parece no suceder nada comparad decidid criterios éticos y posicionaros allá donde cada uno quiera desde su libertad más personal elegid vuestro camino buscarlo y pelearlo Víctor Frank escribió al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa la última de las libertades humanas la elección de la actitud personal para frente a determinadas circunstancias decidir su propio camino profesionalmente yo elegí estar en médico sin fronteras no para aliviar mi conciencia en modo alguno pues soy consciente de lo limitado de mi trabajo sino para sentirme cerca del sufrimiento de los millones de personas que viven huyendo en médico sin fronteras luchamos contra la indiferencia con verdadero ahínco necesito saber de ellos no me canso de reconocer sus rostros y sus voces es algo masoquista pues puede ser pero para mí tiene sentido mi camino no ha sido lineal ni claro muchas veces pero aquí estoy agradecida de compartir esta tarde calurosa de verano con todos vosotros y vosotras de poder hablaros de personas a las que atendimos y que nos han acompañado en este relato de Omar Ramadán de Shalwa de Brigitte de Adama de Ventu o de Peter y acabo con una frase para mí muy motivadora de nuestro presidente José Antonio dice tenemos lo que hace falta para estar a la altura de este reto creciente gente y mucha socios voluntarios asociados equipos de captación gente trabajando en las oficinas de MSED en las misiones en primera línea en el terreno incluso todos vosotros y vosotras que estáis aquí escuchándome y la universidad que nos ha invitado todos en una concatenación de voluntades haciendo posible este milagro que es mantener esta pelea desigual y tozuda contra el sufrimiento humano os deseo que disfrutéis de los cursos de verano y de la vida por supuesto muchas gracias director general adjunto del banco de Santander y director general adjunto de Santander Universidades vicerectora de Relaciones Internacionales y Cooperación directora general de la Fundación Complutense representante en Madrid de Médicos sin Frontera vicerectores secretaria general gerente decanos defensora del universitario queridos profesores estudiantes señoras señores queridos amigos permitidme solo unas palabras y un poquito de paciencia en este calor que hemos preparado especialmente para vosotros para daros la bienvenida más cordial a este acto de inauguración de la Escuela de Verano de la Universidad Complutense que cumple este año ya 14 años para evitar equívocos por lo que ha dicho antes Laura a pesar de mi acento no estoy enfadado en absoluto sino muy contento de tenerles a todos ustedes aquí en este edificio para los que sean de fuera que como ya ha señalado antes David fue inaugurado el 2 de octubre de 1852 obra del arquitecto Narciso Pascual y Colomer sobre el solar que ocupaba anteriormente el noviciado de los jesuitas en 1855 Amador de los Ríos una gran persona intelectual español lo definió como santuario de las letras y las ciencias y uno de los más bellos y suntuosos de Europa La Universidad Complutense lleva más de 500 años prestando servicios ininterrumpidos de educación superior Es una de las universidades más antiguas de España y es la de mayor tamaño y también una de las de mayor prestigio Nadie niega que los mejores maestros y buena parte de los investigadores de mayor proyección pertenecen a la comunidad Complutense Tenemos además la que quizás sea la mayor oferta educativa del sistema universitario español con más de 80 grados oficiales y más de 150 títulos de máster Y ello es así porque la sociedad nos demanda cada día más formación mejor formación y más adaptada a las necesidades del mercado laboral de las necesidades de las empresas de las administraciones y de los ciudadanos El gran activo de los países en esta era es el conocimiento y la formación y la educación superior es una garantía de la riqueza de las naciones y su extensión contribuye al desarrollo económico al bienestar social y a la movilidad de los estratos sociales Pero la universidad no puede conformarse con el mero mantenimiento de sus titulaciones convencionales Tiene que adaptarse a otros usos a condiciones exigidas por nuevos usuarios que buscan una adaptación profesional una renovación o una actualización de sus conocimientos con formatos y maneras pedagógicas innovadoras y versátiles En este contexto de adaptación a nuevas demandas formativas se inscribe la Escuela Complutense de Verano Se trata de una fórmula que goza de tradición y prestigio en muchos sistemas universitarios que han convertido el formato de la Summer School en una extensión natural de los grados o los posgrados La edición de la Escuela Complutense de Verano que hoy inauguramos constituye junto con los cursos de verano que inauguramos la semana pasada la oferta formativa de verano más completa del mundo en español por su ambición calidad académica y el carácter internacional con que se ha concebido se trata de casi 100 cursos repartidos en cuatro escuelas temáticas más de 2.000 plazas ofertadas en torno a 1.000 profesores participando en todas ellas se trata pues de una propuesta académica con un rango difícil de encontrar en las diversas ofertas educativas del mundo universitario dentro y fuera de España La Escuela Complutense de Verano está concebida también como un punto de encuentro universitario entre España Europa y Latinoamérica en el que estudiantes de distintos países puedan compartir sus conocimientos y enriquecerse con el intercambio de experiencias propias de cada cultura Gracias Raquel representante en Madrid de Médicos sin Fronteras por tu conferencia donde nos has descrito esas escenas tan impresionantes esos testimonios en primera persona de lo que hoy ahora mismo está ocurriendo en diversos lugares del mundo Médicos sin Fronteras resume hoy la actitud humanitaria solidaria y comprometida con el mundo no a través de grandes palabras sino de gestos y acciones concretas hemos podido aprender que además de querer salvar a la humanidad globalmente hay que ocuparse de los hombres y mujeres de uno en uno el mundo se puede y se debe mejorar desde las instituciones del derecho internacional pero quien de hecho lo está mejorando es la gente que como vosotros las personas de Médicos sin Fronteras asumís compromisos personalísimos como ella ha dicho no podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de las personas en ningún lugar del mundo precisamente hace unas horas he participado en la presentación de una iniciativa que se llama Universidades contra para la erradicación de la pobreza en este año 2015 se cumple el plazo para lograr el que se denominó el primer objetivo del milenio reducir a la mitad la tasa de desnutrición en el mundo y aunque la FAO asegura que el objetivo se ha cumplido los expertos nos alertan de que en realidad se ha cambiado la forma de contabilizar los números al respecto sea como fuere los datos son escalofriantes hay 800 millones de personas desnutridos todavía en el mundo más de 750 millones de personas sin acceso a agua potable un tercio de las muertes son debidas directamente a causas relacionadas con la pobreza desde 1990 a 2015 se estima que han muerto más de 450 millones de personas debido a la desnutrición y a la pobreza mucho más que la suma de todas las guerras no sólo no se ha erradicado la pobreza sino que ha crecido la desigualdad como nos ha contado Laura en su intervención el 85% de la riqueza mundial se reparte entre el 25% de la población el 1% más rico del mundo posee el 50% de todos los recursos tan sólo 66 de las mayores fortunas del mundo poseen exactamente lo mismo que el 50% más pobre de la población la universidad tiene que adoptar medidas frente a esto se pueden adoptar iniciativas que eduquen a la sociedad en la relevancia de este imperativo ético y también podemos hacer algo más podemos y debemos presionar e influir desde la universidad para que estados y organismos internacionales e incluso el propio mercado asuman un mayor compromiso de solidaridad internacional y sean más sensibles a estas lacras la lucha contra la pobreza debe entrar en la agenda de las universidades a través de la formación de la investigación de la inculcación de valores y como actor social mediador entre gobiernos instituciones etc la erradicación de la pobreza es hoy posible bastaría sólo con desviar un 2% de la riqueza mundial de los que más tienen hacia los más desfavorecidos y nada más sino felicitar de nuevo a Raquel González por su brillante lección inaugural reiteraros reiterarles a todos ustedes mi bienvenida y expresarles que el curso o los cursos que van a seguir supongan un enriquecimiento formativo estoy convencido de que así será y lo estoy también de que ustedes se convertirán en los mejores prescriptores y propagandistas de esta escuela complutense en su decimocuarta edición que hoy inauguramos gracias a todos ustedes gracias también al Santander por apoyarnos un año más gracias a todos los organizadores a los directores de los cursos y les deseo una magnífica estancia en Madrid muchas gracias gracias aplausos